Con la participación de los alumnos de diferentes colegios de nuestra comuna, además de alumnos del liceo, se llevó a cabo una cicletada patriótica gestionada por el alcalde Gastón Mella a través de la oficina de deportes. Más de un centenar de niños y jóvenes dieron vida a la jornada deportiva que se dividió en diferentes etapas de competencia y que premió a los tres primeros lugares de cada categoría. El alcalde Gastón Mella, en compañía del encargado de deportes Gustavo Chávez y el monitor de ciclismo Alejandro Contreras, fueron los encargados de entregar las medallas y copas a los ganadores de la competencia los que fueron premiados en el frontis de la municipalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!